Ahora, ahora, ¿cómo va esto? Porque tú te ves bonita, tú te pones orgullosa Ni más ni menos, ni más ni menos Más bonitas son las rosas, vienen el tiempo y las marchitas Tienen el tiempo y las marchitas, la hermosura, poca cosa Ni más ni menos, ni más ni menos Porque tú te ves bonita, tú te pones orgullosa Vente, Nisiana, 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 que yo te quiero En una noche de rumba y de flamenco tenemos que recordar la presencia en este programa de los... Chichos, evidentemente Ahí está